Hola amigos, buenos días. Uno de los principales problemas con el cual se encuentra cualquier veterinario a la hora de ejercer su labor profesional es que por desgracia los animales no hablan. Esto es un problema, os lo creáis que no, porque no te puedes fiar al 100% de lo que te pueda decir muchas veces el propietario porque el propietario tiene una visión del problema que muchas veces no tiene que coincidir exactamente con lo que le está pasando al animal. Y me diréis, ¿y esto a qué santo viene? Pues viene al hecho en sí de que diariamente nacen o se crean nuevas fórmulas o herramientas dentro de la etología y la propedéutica, dos importantes asignaturas dentro de la carrera de veterinaria, para saber interpretar claramente qué es lo que le está pasando a un animal. En este vídeo de lo que os voy a hablar es de cómo se ha desarrollado últimamente una herramienta que nos permite a los veterinarios conocer cuánto dolor tiene el gato, sin que el dueño nos diga si le duele más o le duele menos. Es decir, que el gato sin darnos cuenta nos diga oye, me está funcionando el tratamiento que me diste porque ya me duele menos o me encuentro fatal, por favor, échame una mano. Esta herramienta de la cual os voy a hablar en este vídeo se conoce con el nombre de Filin Grimais Scale. Es una escala que nos permite conocer el grado de dolor que tiene exactamente un gato. Y esto, como os podéis imaginar, es muy útil para cualquier veterinario. Y en este caso, como os la voy a enseñar a vosotros yo, pues os va a ser completamente útil porque le podréis decir a vuestro veterinario el grado de dolor que tiene vuestro gato. Esta escala se basa en observar cinco variables a las cuales se les da un valor entre 0, 1 y 2. Ya veréis que os la voy a explicar paso a paso y es muy sencillita. 0 va a ser ausencia de ningún dolor. 1, un dolor medio que coincidirá con una serie de características. Y dos, como os he dicho, dos. Y al final os haré la interpretación de esta escala para que os haya un número y un dígito que os marque cuánto dolor tiene vuestro gato y sobre todo cómo va evolucionando el dolor al cabo del tiempo. La primera variable que se estudia en esta escala es la posición del bigote del gato. Esto es importantísimo. Y como veis en esta imagen que estáis viendo ahora mismo, en esta escala tenéis que fijaros en lo siguiente. En la parte de la izquierda, en el gatito de color negro, veis que se le da una escala de 0. Este gato no tiene ningún tipo de dolor. En cambio, el gato de color rojito es un gato que tiene un dolor medio, algo que le está molestando. En cambio, el gato gris, que tiene los bigotes más, digamos, hacia arriba, como veis en el dibujo debajo de su foto, pues es un gato que presenta un dolor, digamos ya, considerable. ¿De acuerdo? Pasamos pues a ver ahora la segunda variable de esta escala. En esta segunda variable nos vamos a fijar en el grado de tensión ocular que tiene el ojo del gato. Y volvemos a analizar las mismas fotografías. El gato gris, es decir, el gato que más a la izquierda está, el de ojos verdes, pues es un gato con una tensión ocular normal. Veis que los ojos están en un tamaño normal de dilatación. Este gato no presenta ningún tipo de dolor. Le daríamos una nota de 0. En cambio, el gato de la foto del medio, el gato rojo, es un gato que ya tiene los ojos un poco más fruncidos. A este gato se le daría una nota de dolor de 1. En cambio, el gato de más a la derecha, el gato gris oscuro, es un gato con una tensión ocular elevada. Veis que tiene los ojos mucho más rasgados y destinados. Este gato claramente es un gato con un grado de dolor importante. La tercera variable de esta escala es el grado de tensión del hocico. Y volvemos a ver la fotografía. Y vemos que en el gato de la izquierda, el gato de ojos verdes, veis que su hocico está perfectamente relajado, como veis en el dibujo de debajo de su foto. El gato de la foto del medio, pues es un gato con un hocico, digamos, más con cara de pocos amigos, más como si estuviera enfadado. Y mucho más en el gato de más a la derecha, al cual se le daría en este caso la nota de 2. ¿Por qué? Porque nos está manifestando con este gesto que tiene un grado de dolor elevado. La cuarta variable que mide esta escala va a ser la posición relativa de las orejas del gato. Y volvemos a ver lo siguiente. Observamos la misma escala de notas y vemos, por ejemplo, que el gato de ojos verdes, el de más a la izquierda vuestra, pues tiene una posición de orejas bastante erguida, bastante paralela. Y, bueno, es un gato que se le da una nota de dolor cero. En cambio, el gato de la fotografía del medio es un gato que tiene ya cierto grado de dolor. Veis que las orejas están como un poquito más abiertas y separadas hacia la parte exterior del cráneo. En cambio, el gato gris, el gato de más a la derecha, lógicamente, las orejas, digamos, que están prácticamente ya horizontales. Este es un gato que nos está indicando claramente que tiene un proceso doloroso. Y la última variable de esta escala de dolor es la posición relativa de la cabeza con respecto al resto del cuerpo. En este caso, si volvemos a las fotografías, observaréis lo siguiente. Veréis, por ejemplo, que en el caso del gato de ojos verdes, pues tenemos que su cabeza está en una posición normal. Veis en el dibujo en la parte de abajo, es una cabeza separada del tronco, del resto del cuerpo, en una posición, digamos, normal. El gato de la fotografía del medio es un gato con la cabeza más agachada. Y el de más a la derecha, completamente agachada. A este gato se le daría una nota claramente de dos. Y de todo esto, ¿qué conclusión sacamos? Pues hacemos la suma de lo que obtenemos en las cinco variables y se considera que un gato que saca como mínimo una nota de cuatro, de toda la suma de las anteriores, si hemos ido puntuando uno, dos, cero, lo que sea, si la suma nos da cuatro o más, va a ser un gato que ya consideramos que tiene un dolor importante y que, por lo tanto, va a necesitar sí o sí un tratamiento analgésico. Nos diga lo que nos diga el propietario del gato. ¿Lo entendéis, verdad? Creo que es muy práctico porque es que, además, no solamente nos indica la necesidad que va a tener el gato del analgésico, sino que, una vez le demos el analgésico, podremos saber qué efecto le está causando el analgésico. Nos cuente, os vuelvo a decir, y lo siento si sois propietarios, lo que nos contéis los propietarios de los gatos. ¿De acuerdo? Pues esto es una de las herramientas que utilizamos diariamente y que más útiles son para cualquier veterinario de gatos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Y, sobre todo, cuidaros mucho. Chao.